Iba a dar lo mismo Si tomo la decisión, fiel a uno mismo Amante del cinismo, otra vez lo mismo Son calambres de alta tensión, al borde del abismo Me cuelgo de mí mismo Si no fuera por saciar la constante necesidad de dejar de pensar Pensaría en algo más Dejaría el frío atrás Ni me dejas ni te dejas avanzar Las tardes de mayo Llueve sobremojado Y por fin la luna me invita a salir Me calzo los zapatos y bebo solo un vaso Y pasando por ti me dejo fluir Me niego a decírtelo A contártelo A mancharme de mi puta imaginario Me niego a pedir perdón A culpar al sol Hambre respiro del ayer Mientras espero que soy yo 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 Mientras espero que soy yo